Uno de los retos país para mantener el valor universal excepcional de los sitios patrimonio natural de Costa Rica es hacer cumplir el desarrollo con la conservación. De acuerdo con Ana María Monge del Programa de Investigación y Punto Focal Nacional de Patrimonio Mundial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se está trabajando en la protección del Parque Internacional La Amistad, ubicado en la zona sur. Nosotros como gobierno hemos firmado la Convención de Sitios Patrimonio Mundial y tenemos el compromiso con el mundo de resguardar los valores universales excepcionales de esos tres sitios que hay en Costa Rica. Actualmente existe una gran tendencia al desarrollo, necesitamos hacer compatible el desarrollo con la conservación y la evaluación ambiental estratégica funciona como una herramienta proactiva para antes de cualquier proceso de desarrollo poder tener los lineamientos y el conocimiento necesario para que cualquier proyecto de desarrollo que podamos hacer no afecte o no impacte los valores universales excepcionales de estos sitios. Para el cumplimiento de todas las decisiones del comité, desde hace un par de años se creó una comisión nacional de patrimonio mundial integrada por gestores de todos los sitios. Nosotros estamos muy contentos y emocionados de poder utilizar esta herramienta por primera vez con el sitio Patrimonio Mundial Reserva de la Cordillera Talamanca La Amistad y poder aprender con el tiempo cómo esto nos va a servir para construir una Costa Rica mejor y también más conservada. A través del Convenio para el Desarrollo Transfronterizo Costa Rica-Panamá y la Unidad Técnica Ejecutora Binacional para el Manejo del PILA se han preocupado por hacer un intercambio sobre los procesos con Panamá para conocer cómo les fue a ellos.